De nuevo tenemos pocas novedades que contar sobre este cruce, salvo que en este momento le tenemos más cerca de la zona de resistencia de los 1.36-1.70 que de la zona de soporte de los 1.35, y en la medida en que sigas en superar uno u otro nivel, no tendremos pista alguna del que podría ser el siguiente tramo en tendencia. Si recuerdan, hace un par de semanas comentamos cuando cotizaba cerca de los 1.35 que se podían abrir largos en el cruce con un stop loss en cierres en los 1.35, y lo cierto es que, aunque de forma pesada, está funcionando muy bien. En teoría, cualquier acercamiento a la zona de control de los 1.36-1.70 se debería entender como una oportunidad para cerrar los largos y recoger las importantes plusvalías. Gracias. 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 Gracias.